Es Spring Break, es Spring Break Bueno pues camaradas nos encontramos nuevamente con mi compa El Chato Porque ustedes me lo pidieron Porque ustedes lo estuvieron pidiendo, el viejo sabroso El viejo sabroso Me gustaría que te caigas ahí Y allá está el compa Tony Bueno pues camaradas sean bienvenidos a otro día de pesca más Otra aventura más Nos encontramos nuevamente aquí en los barcos Esto se va a poner bueno Viva la pesca Amigo como has estado La gente te ha pedido mucho Muy bien aquí gracias a Dios Me importa Vamos a seguir pescando aquí la plebada Compa Tony como ha estado amigos Bueno pues muchachos así empezamos nuestra pesca Ahí están los camaroncitos vivos Están en el chango mijo A ver a ver O sea que estás diciendo que mis videos son falsos Que en realidad En realidad tú sacas las capturas y me las das Tony cierto o no cierto Antonio es verdad o es mentira eso que está diciendo Compachato como la ves Tienes que ponerle un ejemplo ahí wey Bueno este vamos haciendo algo Vamos haciendo un reto ahorita Quien saque menos pescado Que onda Vamos a quitarle ese Digote de Sergio Gori si pierde Bueno Se activó el pique Ah que buen robalo mijo Ese robalo mijo felicidades No te quise ofender Que buen robalo papantla Se activaron los robalo mijo se activaron Vámonos se vino Se vino los caballos Señores Para arriba para arriba Para robarlo Otro más Eh apúrense está el pique Está el pique Otro más Vamos a ver camarones wey Voy por ahí wey Para probarlo Para probarlo wey 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 Vámonos vamos vamos Se activó el pique Se activó el pique Ay que chulada wey Que chulada pariente Ay chito ayúdalo chito Ayúdalo No no lo fuerces No lo fuerces Te pego wey Te pego ah Felicín No lo fuerces Cuando te pide piola le das piola No lo fuerces corrió machín y esos que se meten el barco está bueno si voy si voy robalo robalo así se me ve el celular así me voy con tu celular al ajo mira qué bueno está huaracha esas son pasarle un camarón a mi compa buscada a un agua que espargo bueno venga viejo sabroso ánimo se me quito 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 ese pichis anda con todo el tono buenito parvo buenito parvo aquí no hay miedo viejo a ser repartido este es tu ídolo maltratando a un maltrato animal se me quito nomás que ando con el menú me quito se me quito se me quito se me quito hasta a ver vamos a estar mejor echarle el otro vamos por mal dos camaroncitos quedan vamos por mal esto robaron otro parvo un canal a ver tiene que por nosotros hacer los videos wey con abuelita de batman algo bien mejor algo bien que era de robin sobre mejor saludos viejo sabroso pegate un baño dice la raza que le mande saludos a alma marcela silva de alegría viejo oye nos pidieron hacer un video grabando como chilangos oye oye veniste del rancho ya señora callese señora como apiste como apiste que viene del rancho oiga yo estoy chilando ay wey ya te la sabes carteras y celulares como vas pero ya pero ya papito que ahorita te carga tu es que no me da nada al chile wey ya valió mal lo voy a ventar al agua wey ladra como perro se va al agua wey me cae de huevos wey me va a pegar me va a pegar si va bien todo mira es más importante a mis seguidores wey lo que ellos digan lo que ellos digan lo que ellos te van a meter al agua chido pues ya se la saben aquí vende un saludar barato cámara, pivot y llanta al chile me cae de huevos wey y no te metas conmigo porque traigo tubo wey jajajajajajaja bueno ay donde no proceda hace plata o plomo pues miro jajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja udah tengo mi mano activa la campanita gracias a mi compa chato de nuevo por la invitación gracias al compa huarache también al compa toni en la cámara estamos al 100 viejo tuvo mucha suerte ahora el viejo y sacó su primer robalo nunca le había tocado el viejo nos despedimos de todos ustedes desde el bonito bello puerto de mazatlán yo y su compa el bucana fitching channel y que viva la pesca no 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 ay jo hasta el ultimo se atriba vamos a no